Estaba Julián del Real En la cantina por fuera No me ha de llevar Le contestó el capitán Julián Yo vengo a llevarte Entrégame la pistola Que yo no quiero matarte Que yo no vengo a matarte Separo Julián del Real Resuelto y muy decidido Tal vez muertos si me llevan Porque vivo no han podido Porque vivo no han podido Se agarraron a balazos Quedando muertos y heridos Aprendieron a Julián También llevaba dos tiros También llevaba dos tiros Mira que bonito soy en la coche Pepe Lo llevaron al cartel Se dio cuenta el general Le ordenó a los soldados Que fusilen a Julián De fusilen a Julián Rurales y federales No teman que ya no hay guerra Ya mataron a Julián Valiente león de la sierra Valiente león de la sierra Mil ojos mirándose a mí De los tuyos no puedo oír Tu mirada me tiene encantado Si te dejo entrar estaré equivocado Otras manos lo han intentado Solo las tuyas me han encontrado Ya no puedo esconder El querer sentirte al amanecer De repente en mi vida Hay algo que me tiene confundido No lo puedo evitar Puedo intentar Conservar el asombro Hasta el final Hasta el final Hasta el final Mil palabras ya he oído Mis palabras ya he oído Solo las tuyas no han desvanecido No puedo escapar de sus sonidos Estoy notizado en un sueño continuo Otros corazones no han tenido miedo Solo el tuyo es el que quiero Haré todo para cuidar tu amor Quizás sea una tontería No tengo temor De repente en mi vida Hay algo que me tiene confundido No lo puedo evitar Puedo intentar Conservar el asombro Hasta el final Hasta el final Los Reinaldos De la Sierra Mil veces Quise estar solo Vivir sin tu amor Aunque sea mi dolo Cada vez Vuelve el llanto Regreso a ti Es que te quiero tanto Mil pensamientos Giran a mi alrededor Hacen que sienta Una paz interior Al pensar el porqué De esta situación Conservar el asombro Hasta el final De repente en mi vida Hay algo que me tiene confundido No lo puedo evitar Puedo intentar Conservar el asombro Hasta el final Hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cómo pude enamorarme de ti Cómo pude quererte tanto Si tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Los Reinaldos de la Sierra Vengo a terminar contigo Te platicaré mis penas No quiero ser más tu burla Mucho menos tu condena Ya tarde te darás cuenta Lo grande de nuestro amor Vas a querer remediarlo Solo con pedir perdón Cómo pude enamorarme de ti Cómo pude quererte tanto Si tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Cómo pude enamorarme de ti Cómo pude quererte tanto Si tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Como ya es fin de semana Nos tenemos que arreglar Y mi tía se fue al Oxxo Algo se quería comprar Y la tienda un chamacito muy sonriente Con su cara picarona No la deja de mirar Y mi tía le dice Dame un rastrillo Porque ya ando muy peluda Y me quiero rasurar Y el niño solo le dice Bueno, el niño solo le dice Me el niño solo le dice Bueno, el niño solo le dice El niño del Oxxo le dice Mmmmmm Mendé muchas más suaves Un domingo en mi casa, me puse yo a trabajar Pero me faltaba algo, enseguida fui a comprar Y me atiende un chamaquito muy sonriente con su cara picarona, no me deja de mirar Y le dije me das una floja a todo porque tengo unos tornillos que no quieren aflojar Que el niño solo me dice, 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 que el niño solo me dice Los Reinaldos oigan, que los sierran Por la noche ya enfiestado, andaba bien sabrosón De repente que me acuerdo, de ir a comprar un condón Y me atiende un chamaquito muy sonriente con su cara picarona, no me deja de mirar Y le dije dame unos preservativos porque el soldado sin armas pues no puede disparar Que el niño solo me dice, 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 que el niño del OXO me dice Mmm, 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 mmm Y el corazón tú me lo robaste, mi amor Yo volví por él, y tú más y más me enamoraste, mi amor Me gusta pensar que tendré una vida a tu lado Mi amor, si no fuera así, la verdad me moriría decepcionado Y no sé qué hacer, si te vas de mí Tú me haces muy feliz, mi amor no quiero que te vayas Quiero que estés junto a mí Me gusta pensar que tendré una vida a tu lado Si no fuera así, la verdad me moriría decepcionado Y no sé qué hacer, si te vas de mí Voy a llorar por ti Tú me haces muy feliz, mi amor no quiero que te vayas Quiero que estés junto a mí Quiero que te vayas 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 Ahora tú me dices Que quieres dejarme Dices ya no amarme No te puedo detener Ya no estás a gusto Eso me entristece Mil lágrimas crecen No me puedo contener Que ya no sientes tú lo mismo Siento que caigo en un abismo Y como quieres que le explique Eso yo a mi corazón Primero tú lo enamoraste Ahora con esto lo mataste Ni como amigos ya te quiero Mejor vete por favor Papá y Churro Amar Los Reinaldos De la Sierra Para ti es muy fácil Poder alejarte Pero yo al amarte Me condenas al dolor Pero yo lo entiendo Que debes marcharte No puedo obligarte Mejor vete por favor Que ya no sientes tú lo mismo Que ya no sientes tú lo mismo Siento que caigo en un abismo Y como quieres que le explique Eso yo a mi corazón Primero tú lo enamoraste Ahora con esto lo mataste Ni como amigos ya te quiero Mejor vete por favor Mejor vete por favor He regresado linda India Porque no he podido olvidarte Dime si todavía me amas Dime yo pediré tu mano Gran jefe yo quererla de veras Jefe yo llevarla conmigo Pero si tú me das su mano Yo te la haré feliz mi hermano Aú, mira Si tú cuidar mal de ella Tomarte en luna llena India quedarse triste Mira hombre blanco Tú llevarte mi tesoro Y tú quererla de veras O correntarte caballera He regresado linda India Porque no he podido olvidarte Dime si todavía me amas Dime yo pediré tu mano Gran jefe yo quererla de veras Que se yo llevarla conmigo Pero si tú me das su mano Yo te la haré feliz mi hermano Así suena los Reinaldos De la Sierra He regresado linda India Porque no he podido olvidarte Dime si todavía me amas Dime yo pediré tu mano Gran jefe yo quererla de veras Jefe yo llevarla conmigo Pero si tú me das su mano Yo te la haré feliz mi hermano Yo te la haré feliz mi hermano No completo ni los veinte Pero las ganas Pero las ganas me sobran Y si hablo de trayectoria Me gusta la de mi papá Soy nacido donde las palmas Tocan el cielo de los hijos Yo soy el primero Y ahorita me voy a presentar Me la vivo tranquilito Porque así ha sido mi estilo Más me doy la buena vida No se los voy a negar De repente me tragan al trueno Las pacas brindo con amigos Allá en la rueda Y mochismian de mirar De esta bola de champa Y se lo volvió bien Guchi o el leve Le prende a mi apa Que siempre debe Porque la familia Siempre marcha al cien Ya dije mi nombre Y no se dieron cuenta Salud de cachorra Pues traigo su sangre Y su escuela Navegamos buen respaldo Y eso es gracias a mi padre Tengo buenas amistades Con las que puedo contar Comprar Uber y te hueco También caluzco Mi respeto se quepa Un paro digo ran Y van a brincar Aquí andamos aprendiendo En el camino que me toca No puedo decirles mucho Mejor los pongo a pensar Solo sé que los negocios Salen billetes Y también unas rutas verdes Que hasta Europa van a parar Y por palacio me ven Allí en Monterrey Poniéndome clean Me voy de Chopin Calzado Fendi También no butín Y pa' dar el rol En la pelofín Me voy y me despido Y me subo a la Cessna Y pa' retirar de cachorra Traigo descendencia ¡S reading! Y me subo a la Cessna Y me subo a la Cessna No sé cómo explicarte Lo que siento por ti Y se me van los días Nomás pensando en ti No sé qué voy a hacer Si no regresas No podré soportar Tanta tristeza Si duermo pienso en ti A cada instante Estás en mi amanecer En mi atardecer En mi anochecer Y por ti soy capaz De entregar mi vida Y por ti soy capaz De volar tan alto Y por ti soy capaz De entregarlo todo Hasta incluso ser mejor persona Para ti Y por ti soy capaz De robar la luna Y por ti hago canciones Para dedicártelas Y por ti soy capaz De humillarme tanto Te necesito y necesito Tu amor y tu perdón Reinaldo es mi reina De la sierra Sé que también me amas Con toda intensidad Que extrañas Que extrañas tú Mis besos Y mis caricias Y los momentos tan felices Que vivimos Y los detalles tan bonitos Que nos dimos Sé que he cometido Sé que he cometido errores Pero un amor así No puede acabar tan fácil No puede ser así Sin ti no sé vivir Y por ti soy capaz De entregar mi vida Y por ti soy capaz Y por ti soy capaz De volar tan alto Y por ti soy capaz De entregarlo todo Hasta incluso ser mejor persona Para ti Y por ti soy capaz De recorrer el mundo Y convertirme en plaz Y hacerlo en un segundo Y por ti soy capaz De caer tan bajo Te necesito y necesito Tu amor y tu perdón Tu amor y tu perdón Perdiste la oportunidad De ser el amor de mi vida Mejor me decidí marchar Que yo no voy a jugar Pensé que estaba todo bien Pero ya no supe que hacer Querías que yo te entendiera Pero ni tú te has de entender La verdad no sé que hacer Te escribo yo esta canción Para que sepas lo que te perdiste Te perdiste que te cantara al oído Mil abrazos que te daría seguido Serenatas con mariachi Y con la banda Pero de eso ya no tendrás nada Te perdiste muchas salidas al cine Mil canciones que escribiera para ti Muchos besos que te daría en la frente Y otras cosas que no voy a decir Pensé que éramos una pareja ideal Perdiste la última oportunidad Ya no regreses jamás Reinaldos de la sierra La verdad no sé qué hacer Te escribo yo esta canción Para que sepas lo que te perdiste Te perdiste que te cantara al oído Mil abrazos que te daría seguido Serenatas con mariachi y con la banda Pero de eso ya no tendrás nada Te perdiste muchas salidas al cine Mil canciones que escribiera para ti Muchos besos que te daría en la frente Muchos besos que te daría en la frente Y otras cosas que no voy a decir Pensé que éramos una pareja ideal Perdiste la última oportunidad Ya no regreses jamás No regreses jamás Mi vida ha cambiado Desde que te conocí Te sueño a mi lado Caminando junto a mi Eres en quien pienso Cada mañana al despertar Buscando el pretexto Para poderte saludar Quiero que sepas que siento Esto por primera vez Y también quiero decirte Que eres una gran mujer Que quisiera conocer Más allá de la amistad Y por eso te pido yo con todo respeto Si quieres ser mi novia Me gusta tu forma Tu manera de pensar Eres tú la horma De mi alma de mi alma sin dudar Eres en quien pienso Cada mañana al despertar Buscando el pretexto Para poderte saludar Quiero que sepas que siento Esto por primera vez Y también quiero decirte Que eres una gran mujer Que eres una gran mujer Que quisiera conocer Más allá de la amistad Y por eso te pido yo con todo respeto Si quieres ser mi novia Si quieres ser mi novia Y por eso te pido yo con todo respeto Del corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura y del corazón alegres Al pasar un arroyuelo a la sombra de un laurel Juntaba cabellos de oro donde se peinó Isabel Ven querida ven abrazarás a mi corazón Y por mucho que tú me digas no es ninguna satisfacción ¡Qué bonitos labios tienes! Labios color de manzana Si tú me correspondieras yo te robaría mañana ¡Qué bonitos dientes tienes! Dientes color de marfín Yo me casaría contigo Primero por lo civil Esta es la canción Es la canción De la Isabel Que es tan linda como una rosa Y tan bella como un clavel No. Yo me casaría contigo Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver que fuiste mi consentida De por ahí dicen que me han de quitar la vida Ay, qué esperanza mi amigo, solo Dios me la quitará Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga En pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esa prieta yo la mando No se vayan a equivocar Así se oye el macizo Los Reinaldos, oiga De la sierra Yo no le temo Yo no le temo A ningún infeliz del mundo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esa prieta yo la mando No se vayan a equivocar Música 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 ¡Gracias!